Es lo que llevar mi canto, cuando queso el fuego tanto Es lo que nací en la gloria, cuando tu poder me toca Es lo que decirle al mundo, que no existe nadie en el mundo Es lo que llevar mi canto, cuando queso el fuego tanto Es lo que llevar mi canto, cuando tu poder me toca Es lo que decirle al mundo, que no existe nadie en el mundo Al que toque de tu gloria